Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha casado, volverte por primera vez, mi espada así de mano en mano, es lo que amor siempre soy. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre.